Saludos a toda la banda aquí en YouTube Estamos en la simulación Del juego Este Semana 4 San Francisco 49ers Recibiendo a los Arizona Cardinals Que aquí en el Madden también van invictos Según el Madden Este Vamos a recordar El partidazo de esta semana A ver como nos va Semanas previas hemos ganado bien Hemos ganado bien a los rivales A los aceleros A los Rams A los Giants Siguen los Cardinals Que sorprendentemente Pidieron en su Mouser A los Vaqueros de Dallas Entonces pues no va a ser un juego sencillo En la vida real vamos a ver aquí que tal No Ahí están las redes sociales, síganme Canal 49 Facebook, Twitter, Instagram TikTok No he hecho TikToks Pero ya voy a hacer TikToks Y aquí en Twitch Ya saben que Canal 49 Todos los viernes Casi todos los viernes aquí vamos a andar Semana pasada como fue Thursday Night Lo hicimos el martes Pero bueno ya estamos aquí Está La presentación Arizona Cardinals Aquí salen todos de blanco ¿No? Un informe retro Nosotros saldremos con el de casa Normalito Ya el jueves pasado salimos con el de Con el alternativo El del 95 ¿No? Está Brock Fierdy Que la está rompiendo chido Lilo En la NFL Está viendo ahí a The Heard Lo comparaba En sus inicios Con Montana Con Steve Young Con Colin Kaepernick Con Alex Smith Con Jimmy Garopolo Es el mejor Tiene los mejores números En sus primeros ocho encuentros En temporada regular El señor Brock Fierdy Obviamente en diferentes épocas Como lo dice ahí El buen Colin Kaepernick En The Heard Este Y fue lo que bueno Tenemos algo que presumir Que está siendo el buen El buen Brock Fierdy Jugando muy bien El señor Brock Fierdy Vamos a ver Vamos a ver Que tal Que no está Kyler Murray No hay otro Hay otro coreback de los Cardinals No sé que tal Juegue ese muchacho Pero bueno Aquí vamos a jugar Contra Murray Porque yo no puedo Modificar aquí Sus rosters De los equipos Rivales Por ahí oí Que no estuvo entrenando Digo Samuel Que no estuvo entrenando Drew Greenlow No sé quién más Por ahí no estuvo entrenando Vamos a ver Si están listos Para el juego Yo espero que sí No este Igual Ya muy sobrados Los Niners Igual dicen No los necesitamos Para enfrentar este partido Espero que no Que no pase eso Miren Aquí en la simulación Los empacadores Le ganaron a los Leones Cosa que ya constatamos Que no es cierto Nosotros este Antonio So En la vida real Ganaron los Venga Pablo Gracias Antonio Bienvenido a Twitch Bienvenido aquí Salió a la 20 A la 19 19 Es buena yarda Buena posición Vamos a ver Qué tal nos va Tendremos la primera Oficial Por lo regular No me gusta A mí me gusta Iniciar pateando No me gusta Mejor recibir En la segunda mitad Por las dudas Los números Que llevo hasta ahorita Son 6 touchdowns 3 intercepciones Caballero 30 Caballero 30 Ya llegó Pablete Cu trampa Qué trampa Mi caballero 30 Aquí con la simulación Mi chavo Es hora Recibimos Este Y pues vamos a ver Qué tal nos va ¿No? Esos cardenales Parece que El uniforme De cuando eran De San Luis Creo Está atrapado ¿Dónde George Chirot? A la banda Paciencia Tiempo Bien Primero y 10 Caballero 30 Dice Juegad mejor Sin playera No Con playera hermano Al gol Ya sabes Que el que Al que le meten gol Se quita la playera No sé si así Y lo acostumbran En tu país No sé de dónde eres Caballero 30 Dice Simon Al gol Al gol Ah Baron Vance Tenía que haber tomado A este Se van a pasar Tienes que haber Tienes que haber Tienes que haber Un touchdown Tuvieron semana larga Para reponerse Así que yo por eso Espero que sí Estén Completos Los Los Niners Caballero 30 Dice Acá del barrio Acá del barrio de Coyoacán Ah de Coyoacán Yo anduve yo en Coyoacán El No mal pase Anduve yo en Coyoacán El fin de semana El domingo Fui ahí con mi chica Ahí andamos dando el rol Noob Noob Bajo Nights Dice ¿Qué pasó Pablete? Llegando Ando ¿Qué tal es a mi noob? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Ya sabes A la simulación De Canal 49 Ya saludé Aquí en Twitch Ya saludé A YouTube Me tienen Tercera y Ocho Buena defensa Me han plantado Aquí los Ahí está Vámonos Vámonos Brannon Caballero 30 Dice Si eres fan de la cerveza artesanal date una vuelta al distrito cervecero Caballero 30 Dice Aquí andamos ¿Dónde está el distrito cervecero? Porque ahí nomás he visto donde ven Noob Guión bajo Nights Dice El Ayuk ya entrenando bien pero el de Evo y el Tercera y Jawan en duda Vamos, vamos, vamos El Tercera y Jawan en duda Yo digo que si van a jugar Pues fue semana larga Yo esperaría que si jueguen El Ayuk bien 5 yarditas Fue como un acarreo Yo espero que si Divo juegue Al menos bien Si no está Jennings Está Ronnie Bell Que no se ha visto tan mal Entonces Con esos que estén Ya la armamos Caballero 30 Dice Que descanse Debo Que descanse Divo Que descanse Divo Bueno también puede ser Porque Puede ser No nos veamos muy confiados La neta Pero puede ser que Sea un juego que se preste Para que descanse el buen Divo Sí Llegó Llegó Sí Llegó Sí Llegó Sí Llegó Está Primero gol Y Ushcheu Oye ese maldito lo cazó, lo cazó, ahí estaba Caballero 30 Dice Personalmente creo que este juego lo gana la defensiva ¿Será caballero? Yo digo que va a estar Yo digo que la ofensiva porque La defensa de hecho de los Vieron ayer Canal 49, bueno el jueves La defensa de los Arizona Cardinals no es tan buena La ofensiva sin Yo creo Que lo va a ganar nuestra ofensiva Dice Siempre los partidos de la división se complican No guión bajo Knights Dice Pregunta carnal ¿Qué pedo con Murray? ¿Ya de plano se fue al Warzone y dejó la carrera o qué onda? La neta es que no sé Yo estoy sorprendido de que no va a estar Kyler Murray Yo pienso que puede ser una lesión Pero la verdad es que no sé cuál es el caso de Murray ¿Por qué no está jugando? ¿Qué pasa? Pero todo el proyecto ahí de Caballero 30 Los Cardinals se está yendo al carajo Dice Solo corren los pajarracos rojos Tenemos buena defensa contra la corrida Sin embargo no hay que descartar James Conner es el tercer mejor corredor de la liga ahorita Este Hicieron mucho daño a los vaqueros Entonces O los vaqueros no traen buena defensa contra la corrida O el ataque terrestre de los pajarracos locos Rojos Perdón si está muy loco Está ahí papá 22 No llegó ni a la 25 Error salir Muy bien Está el Kyler Murray Que yo la neta digo No entiendo Sigo sin entender por qué ¿Por qué no juega? Uy la sacó rápida Ahí le va con toda la banda No Bajo Knights Dice No hay que confiarse eso sí Pero si somos honestos El Conner no es tan bueno Quien sabe por qué le hizo tanto daño a Dallas Caballero 30 Dice Ya hiciste tus maletas en 15 días Andas en casa del enemigo No ya en menos de 15 hermano Ya en una semana voy a andar allá Próximo viernes algo Volando para los United States Para San Francisco California Ya ando haciendo las maletas No puedo llevar muchas cosas Pero llevaré pura cosa a Niner Eso tenganlo por seguro Si si lo tenía Si era el correcto Me equivoqué Ya se acabó el primer cuarto Vamos a ver a los Niners Contra Ay ¿Por qué se paró el reloj? ¿Dónde? ¿Dónde papá? Bien Frejuardia Este Niners contra Vaqueros Allá en el Levi's Stadium No lo puedo creer Todavía no lo puedo creer Neta No puedo creer que va a andar allá Es una cosa Así como Neta ¿Dónde papá? ¿Dónde? ¡Ore Vox! Es como surrealista Esto que está pasando En mi vida No lo puedo creer Nada, no llegó Oita si lo agarró Patear papá No llegó Yo andaba cubriendo acá El defensivo y Caballero 30 Dice Ten cuidado Ya pensaste en la posibilidad De que te están haciendo una trampa No crees que te lleven A una celda vaquera Tú sabes de sus mañas No hermano El buen ya de Rodríguez Es la bandota Este Todo va a salir muy bien Vas a ver No guión bajo Nights Dice Gua Que chingón Disfrútalo mucho hermano Y convierte en ese amuleto De la victoria allá Va a estar con madre ese tiro Si la neta La neta si carnal La neta es que Y aparte Es el juego Que soñado Bueno Yo decía Ver a vaqueros Contra Niners En casa de los Niners Yo quería verlo En el candlestick Ya no se pudo Pero Para mi es una cosa De veras Es un sueño esto Oh Que atrapadón Que divos Que atrapadón De divos Ah moreno ¿Vieron esta jet sweep? ¿Vieron esta? Ni yo sabía como iba Pero me la aventé Estuvo chida No 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 Bajo Knights Dice Este año Este año Hay tres tiros Que son victorias Casi obligadas La huilas Los cuervos Y taqueros Se tienen que ganar Si o si carnal Sobre todo Las huilas Y los vaqueros Los cuervos No No es interconferencia Ni divisional Entonces Yo veo más Más obligado Ganarle a Seattle Porque son de la división Esos cuestan más Esos valen más Que diga Esta McCaffrey Bien No Guión bajo Knights Dice No pero nos deben Un SB carnal Ah si Caballero 30 Espera Dice Los cafés CCCC CCCC Alguna vez Yo también les he dicho Así Primero 10 Primero gol Primero gol Ahí vamos Pausa de los dos minutos Estamos dominando Este encuentro Señores Dominándolo Si Si Dominando este encuentro Esa es muy buena idea Pero creo que no va a salir Mejor la cambiamos Ajá Si Me lo frenaron Me lo frenaron No Nada Chí No, guión bajo Nights Dice El Garay dijo que las finales son Atunes Jefes y Willas Niners Con madre, no crees Yo también pienso que va a ir por ahí hermano Ahí está Touchdown Christian McCaffrey Touchdown Yo también siento que son Jefes contra Quién sabe, los delfines Ese 70-20 ya me puso a pensar que puede ser Jefes delfines Ah sí, pues Atunes Delfines jefes Y Niners, este Águilas, imagínense Delfines contra 49ers Sería un chido recordar aquel 1984 84-85 Y eran equipos similares Los Niners llegaban aquel año con Un equipo con Joe Montana Caballero 30 Dice El Garay no sabe ni D&D Vive la otra vez Andaba perdido Pero con gafete Y los delfines llegaban con un ataque espectacular con Dan Marino Ahora llegan con Tua Tirek Hill Jigibuidl, etc, etc Mustard Entonces Parecen condiciones muy parecidas a aquel Super Bowl El segundo de los Niners Noob-Guion bajo Knights Dice A Tunes na Iners Y ahora que sí por fin gane ese número 13 Se hará canon Estaría chido, eh Fíjense, mi sobrino me estaba dando un dato muy interesante Para los que crean que Filadelfia puede ser campeón Estos datos raros de la NFL Me decía que todos los corebacks Que llegan a un Super Bowl Por primera vez Y lo pierden Nunca vuelven a regresar al Super Bowl Dato interesante Porque el señor Jalen Hurts Llegó a su primer Super Bowl Y lo perdió Esto podría ser un indicativo De que las águilas no van a ganar un Super Bowl Mientras esté Este Jalen Hurts Como coreback O sería otra malaria que se rompería En caso de hacerlo Si alguien recuerda algún coreback Que llegó por primera vez Al Super Bowl Noob-Guion bajo Knights Dice Y luego lo ganó Así El burrito y muchos más lo confirman Afirmativo lo de tu sobrino Si Así es amigo Entonces Esto indica que ya las águilas no van a llegar Y así que si llegan O si llegan no lo van a ganar Entonces ya mejor que nos dejen llegar a nosotros Super Bowl va a llegar y lo va a ganar Ahí está, ahí está Todo tiene un tiempo fuera Todo tiene un tiempo fuera Todo tiene un tiempo fuera Está, está Bosta Bien Y lo sacamos de sonda de gol de campo La van a jugar Se acabó La primera mitad Los dejamos en zapato 14-0 Bien por Bosta Ya se llevó su captura también Y ahí viene el reporte del medio tiempo Pero ese dato es muy interesante Yo digo que las águilitas Ya tuvieron su oportunidad Y ya la dejaron ir Ya no más Estamos aplastando No guión bajo Nights Dice Burrito Garopollo Y no recuerdo cual más Pero si hay varios Hay un montón Hay un montón hermano Mira Donovan McNabb O que regresaron al Super Bowl Bueno pues Garopollo ya no regresó ni siquiera Que llegaron al Super Bowl Dan Marino No No Es uno de ellos Donovan McNabb Michael Dick ¿Quién más? Recuérdenme ¿Quién más? Allá vámonos al juego ya Este Y pateamos Es lo que no me gusta Caballero 30 Dice KG Kim Kelly Van a secuarte 4 ¿No? Es así pobrecillo El año pasado ¿Quién llegó? Jefes contra Sí La del viernes Sí Porque que han llegado Y que lo han ganado Y que regresaron Pues sí Mahomes Brady Etcétera 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 Aunque lo pierdan después Está ahí papá Está ahí Caballero 30 Dice Ya lo tenía Yo vi decentes A los liancitos Mi sobrino También insiste En que los leones Es el segundo equipo Más fuerte Después de los Niners En la nacional Le creemos o no Yo también los veo fuertes Y nada más Cayeron contra Seattle Así que ahí les encargo También a los Arjones marinos Ay no puede ser Este Nano Corre para todos lados ¿A dónde? ¿A dónde? No puedes correr Todo el tiempo Te puedes correr Pero no te puedes esconder Drake Jackson Que se destapó Con tres capturas En el primer juego Y ya no ha hecho Nada nice Caballero 30 Dice Ambry Thomas No ha jugado O sí Creo que lo han metido En algunos snaps Creo La verdad es que No recuerdo Haberlo visto mucho Está ahí Cuarta Van por tres ¿O qué? Como de 60 yardas Sería ahí el gol de campo Ah se la van a jugar Ah no Hartsfield ¿Quién es against Hartsfield? Ay si lo metió Lo metió Maldito sea Me rompieron el cero Prater Ah es que es Matt Prater Ese es muy bueno 14-3 24-4 Casi a la 25 Bien Un regreso De McCloud Ay se van Ya van dos Que nomás se le queda Viendo al Sí Sá muy bien Primer inis Bien, primero y diez Lo estamos arrastrando por tierra También por ahí Ha que balanceado, como debe de ser Otra vez esa, me gustó y ahora sí ya sé cómo va ¡Ay! Ahora se me llegó el backer ¡Che! ¡Ah! Tercero y cinco Caballero treinta Dice No has hecho sorteo, Pablete Y ya lo hice, cómo no Lo hice el martes, hermano Ahí está colgado, veanlo Ni han reclamado sus premios los ganadores Aquí les recuerdo que ganó Daniel no sé qué Y Conrado Sports Y no han reclamado nada Si no lo reclaman en una semana Lo voy a tener que Este Volver a sortear Caballero treinta Dice Rifalo aquí Aquí nomás hay dos Eso no sería para nada justo ¡Ándele! ¡Nachotas! ¡Viene el McCaffrey! Ya nos acabamos casi de todo Ah, no, es que ellos recibieron, ¿verdad? Ya se acabó el tercer cuarto Caballero treinta Dice Yo soy Julio Rodríguez En la otra plataforma Julio Rodríguez Ah, mira Julio Rodríguez Pues Casi, casi como San Ricardo Rodríguez Pero tú eres Julio Rodríguez Pues mira Ganó Daniel y ganó El Conrado Vengan qué pase de Purdy Aquí es el touchdown Ahí está el festejo de Brook Purdy Ahí está 21-3 señores Ahí vamos Ya estamos en el último cuarto Vamos haciendo bastante Bastante chido Espero que así sea la actuación De este domingo de los Niners Los poderosos Niners Ah, sí, ya De plano Cubre el pase Ándele Ándele Para que se ruque Fred Warner Bien Ah, otra vez Ándale ¿A dónde otra vez Fred Warner? Está por todos lados Caballero 30 Dice Metele 70 A los Cardenals Me gustaría Pero con esas cosas Que están haciendo No se puede hermano Se murra y corre Para todos lados Andy Buenano Está bien Fred Jackson Y no contó como captura Ganó una yarda Purdy Bosa Yushek Ven nomás Qué chulada eso Hay Dos yardas Tres yardas Tercera y siete Bien Bien Bosa Bien Bosa Ahí está ¿A dónde? Nick Bosa Se la van a jugar Yo sé que se la van a jugar Se la van a jugar Se la van a jugar Está la cerrada bien Hertz Hertz está con los Cardenals Ya no me acordaba Ahí otra vez Así no se puede Vamos a los dos minutos Señores ya Pero ya está 21-3 Vamos bien Vamos bien Ya no les va a alcanzar Este ya lo tenemos En la bolsa Ya vi qué tranza Ya vi qué tranza Ya vi qué tranza La cambio La cambio La cambio ¿Dónde? ¿Dónde? Vámonos Ay Ay Ya la tenía Charbors Porque la soltó Eso era un pick six Vámonos Ahí está Vámonos Tenía que caer Ahí está ya Oliver ¡Ja ja ja ja! Pitch six Touchdown 49ers Trae el 26 No sé por qué le ponen el 22 Pero miren esta Yo sabía que se iba a equivocar La defensa La proverosa defensa La proverosa defensa La intercepción Navigando su camino Into the endzone For the touchdown ¡Vámonos ¡Vámonos! 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 Chipper break Eres el El león murillo Caso Estoy hasta casi Finiquitado señores Yo espero que así sea El domingo Se quedan tres tiempos fuera Seguramente se los van a gastar Ahorita Otra vez ¡Ahí está! Otra vez ¡Ja ja! ¡Otro pick six! Hartsfield No sé quién es ese Pero Pick six 49ers Y esto ya está más Escandaloso De lo que parecía Que iba a terminar Es que se engolosinaron Con Zach Hertz Lo identifiqué Ya fiaron Caballero 30 Dice Este partido Lo gana la defensa Lo sostengo Tienes toda la razón Y está quedando claro Aquí en canal 49 Señores Caballero 30 Tiene toda la razón Ahí está Ganándolo la defensa Y acabar así Esto ya se me hace Como más Probable No quiero hacer Menos a los cardenales Le ganaron a los vaqueros Pero Algo me dice Que puede ser Un juego holgadón Algo me dice ¿Dónde? Bien No sé quién es Roger Craig No Robert Bill Jr Ay Pidieron tiempo Ya Ríndanse Ya Ahí está Ahora Charverius Ward Bloqueen 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 Silver Breach 21 Dice ¿Qué tal Pablo? Mi Silver Breach Eres Leo Murillo Me equivoco ¿Cómo estás mi Silver Breach? Mira yo aquí Aplastando a los cardenales Con un bonito 35-3 Y voy por más Me quedan ¿Cuántos segundos? Tres segundos creo Siete segundos Puedo intentar Algún pase Silver Breach 21 Silver Breach 21 Dice Si soy Leo Murillo Con nueva cuenta Por fin me toca Ver el vivo Aunque sea el final Por el trabajo No te preocupes Mi máster No he tenido tu asesoría Pero mira Aquí andamos Intentando aplastar Más feo A los cardenales Conceptos Constant ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ese mero Silver Breach 21 Dice Buena paliza Mi buena Si quedaremos Así va a quedar Ahí está Ahí está ¡Ja ja ja! ¡Touchdown 49ers! Ya lo voy a tener Que subir la dificultad Porque creo que ya Le agarré la onda Otra vez ¡Ja ja! Debo decirlo Caballero 30 Dice Si la VDD Está complicado Ver tu stream A esta hora Sí yo sé hermano Pero es la única hora En la que puedo Ya podría Más noche Y también ya A esa hora tienen sueño Entonces pues bueno Al menos aquí Algunos que se puedan apuntar Pues ya aquí estamos ¿No? Bueno Es que no sé A qué horas puedan Podrías ver Como a las 4 5 Los viernes Si estoy un poquito Olgado A veces No siempre 42 a 3 señores Lo vieron En canal 49 Esta es la paliza Que yo Pronostico Caballero 30 A los de Arizona Dice En horario 13 Sería perfecto En la noche Voy a ver Voy a intentar un día Así como eso De las 12 de la noche Una a ver A ver si se conectan A ver si ahora Y los saco De estar viendo Porquerías Mejor se ponen A ver aquí cosas Mire ya no me dejaban Hacer el extra Entonces 41 a 3 quedó Señores Gracias por estar aquí A todos los twitcheros Que se empiezan a juntar De repente De repente no Y a toda la gente de YouTube Aquí en la simulación De canal 49 Apoyar mañana A los Niners Con todo 2.20 de la tarde Contra los cardenales de Arizona En Alevay Stadium Vamos por la cuarta victoria Señores Cuídense mucho Un abrazo a todos Despido Transmisión Gracias a caballero A Silverbreak Silverbreak 21 Dice Gracias a ti Queda pendiente la reta A ver si en el bye Caballero 30 Ah en el bye Puede ser que nos lo cheques hermano Dice A Bella Danger Versus Pablete Uy ese sería un buen Ese sería un buen tiro Cuídense mucho Un abrazo bien fuerte Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Go Niners Adiós 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 Gracias.